Ingüino Multimedia y Centro Regional Fundación Secua presentan Laboratorio Joven, el diálogo de nuestros jóvenes e investigadores en temas de interés mundial por el prisma de la experiencia científica regional. Con el apoyo del Fondo de Fomento de Medios Regionales 2018. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto más grande es el poder saludarlos un día más. Domingo 11 de la mañana partimos en Punto Laboratorio Joven, programa por supuesto de Pingüino Televisión y Fundación Secua. Con el apoyo, hay que repetirlo, hay que repetirlo, con el apoyo de Medios de Fomento año 2018. El día de hoy tenemos dos temas que vamos a abordar, como ustedes ya saben es de costumbre que abordamos temas junto a los investigadores profesionales de Fundación Secua y también con la compañía de nuestros amigos investigadores genios y científicos que también van a estar con nosotros esta mañana. Y ahora voy a pasar a presentarles a los investigadores de Secua quienes vamos a estar haciendo este programa esta mañana. Estamos con el señor Inti González, quien es por supuesto investigador de Secua y especialista en glaciología, es glaciólogo. ¿Cómo estás Inti? Qué gusto de tenerte aquí, muchas gracias. Buenos días Lester, todo muy bien. Encantado, encantado. También está con nosotros Rodrigo Gómez. Rodrigo Gómez, quien por supuesto también es un investigador de Secua y es magíster. Tenemos un magíster en Oceanografía. Muchas gracias Rodrigo, es un gusto de verdad tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Encantado. Y también nos acompañan ellos, ellos, los ejemplos de alumnos. Ahí están, ahí están con nosotros. Se los voy a presentar inmediatamente del Liceo Juan Bautista Contardi. Está con nosotros Cristóbal Hernández Sandoval, quien es del segundo año medio B. ¿Cómo estás Cristóbal? Bienvenido. Bien, bien. Encantado, muchas gracias. Con el micrófono. Eso, ahí. Bien. ¿Todo bien? Muchas gracias. También está con nosotros Priscila Espinosa, quien también es del Liceo Juan Bautista Contardi. ¿Cómo estás Priscila? Bien, encantada de estar acá y de participar con todos ustedes. En serio, para nosotros es un verdadero gusto que puedan estar ustedes acá. Y también está con nosotros Francisca Paredes, quien es del Colegio Charles Darwin. ¿Cómo estás Francisca? Bienvenida. Muy bien, igual agradecida de estar acá y compartir con ustedes. Perfecto. Ya, entonces está todo bien, estamos todos presentados, todos felices. Somos una familia feliz y eso es muy importante, es muy bonito. Como ya es de costumbre en nuestro programa, vamos a iniciar con una nota que nos tiene preparado nuestro equipo de prensa acerca del primer tema que vamos a abordar el día de hoy, que es cambio climático. La nota habla del cambio climático y los glaciares, pero en este primer bloque vamos a hablar específicamente acerca del cambio climático. Vamos a ir a ver entonces esta nota que nos tiene nuestro equipo de producción y después vamos a profundizar más acerca del cambio climático y glaciares. Adelante, señor director. Cambio climático y glaciares. Antes de hablar de cambio climático, debemos entender qué es el clima. El clima, a diferencia del tiempo meteorológico, es un patrón o promedio, el cual se obtiene con datos meteorológicos observados durante un periodo de tiempo de al menos 30 años. En cambio, el tiempo meteorológico es la condición de la atmósfera en un momento y lugar determinado. Estas condiciones atmosféricas son temperatura, presión, viento, humedad y precipitación. El comportamiento de estas variables en el largo plazo van a definir el clima de una región. Pero ¿cómo podemos descubrir cambios en el clima del pasado? En general, en el planeta, tenemos buenos registros observacionales desde hace unos 150 años. Pero si queremos remontarnos a periodos de tiempo mayores, digamos, miles de años, tenemos que ocupar otras herramientas. Una de ellas viene del campo de la glaciología y son los testigos de hielo. Uno especialmente interesante y bien estudiado es el testigo de hielo de Vostok. En este sitio se perforó el hielo hasta una profundidad de 3.310 metros, lo que permitió obtener registros climáticos de hasta 400.000 años en el pasado. Si bien es un registro pequeño comparado con la edad geológica del planeta, nos entrega información sobre los ciclos climáticos más recientes. Algo muy interesante es que podemos relacionar las épocas frías, llamadas glaciaciones, y las cálidas, llamadas interglaciar, con los llamados ciclos de Milankovic, variaciones de los ciclos orbitales terrestres. Estos ciclos afectan la forma en que el planeta recibe la radiación solar y producen cambios en el clima de la Tierra en escala de miles de años. Es por eso que podemos decir que es normal o natural que el planeta sufra cambios en el clima. Entonces, ¿por qué el mundo científico está tan preocupado del cambio climático en el planeta si estos son ciclos naturales? Hoy hablamos de cambio climático antropogénico y o calentamiento global causado por una intensificación del efecto invernadero debido a la mayor presencia de gases que potencian la retención de calor por la atmósfera terrestre, principalmente ligados al uso masificado de combustibles fósiles desde la revolución industrial hasta nuestros días. Un ejemplo innegable es la curva de concentración en la atmósfera del más famoso de estos gases, el dióxido de carbono, CO2. Registros de dióxido de carbono preservados en testigos de hielo de la Antártica y Greolandia muestran cómo este gas ha subido y bajado en concentración en la atmósfera por causas naturales, nunca sobrepasando la barrera de las 300 partículas por millón. Al mismo tiempo, podemos observar que la temperatura actúa acoplada al dióxido de carbono, o sea, sube cuando este sube y baja cuando este baja. El problema. Aquí es cuando nos referimos a la causa antropogénica o humana, y es que hoy los registros de dióxido de carbono en la atmósfera ya pasaron la barrera de las 400 partículas por millón. Este aumento ha sido de una forma acelerada, no comparable con los cambios suaves asociados a ciclos climáticos. Por ende, elevando aceleradamente la temperatura del planeta, este es el llamado calentamiento global. Es consenso general en la comunidad científica que el cambio climático que estamos viviendo es potenciado por nosotros los humanos, por ende, un problema antropogénico en origen. La idea de que el hombre puede afectar el clima no es nueva, por ejemplo, una de las primeras personas en observar y entender que el hombre puede afectar con sus actos el clima fue el científico y naturalista alemán Alexander von Humboldt. A principios del siglo XIX, durante sus viajes por Sudamérica, observó que la deforestación había afectado los patrones de evaporación y retención de humedad del suelo, convirtiendo tierra fértil en terreno árido, afectando patrones climáticos locales. La gran diferencia es que hoy los efectos son a escala global y podemos observarlos a lo largo y ancho del planeta y de diversas formas, como son el aumento de las temperaturas superficiales del océano, la cual, a su vez, intensifica las tormentas como huracanes y tifones, disminución de hielo marino en el Ártico y en los últimos años, también Antártico, la acidificación oceánica que cambia las condiciones para la vida de las diferentes especies marinas, el aumento del nivel medio del mar, que está relacionado con la disminución de las masas glaciares en el mundo, entre otros. Pero hoy queremos intentar entender cómo el calentamiento global afecta a una de nuestros icónicos paisajes regionales, los glaciares que existen en los fiordos de la Patagonia. Ahí está. Oye, qué bonita la nota. Muy buena, muy específica. Y... ¿Aprendió algo? ¿Aprendió algo usted que está en su casa? ¿No? ¿Todavía le falta? ¿Tiene duda? Qué bueno, porque para eso están con nosotros los profesionales de SECUA, investigadores de SECUA. Y me quiero dirigir ahora a Rodrigo. A Rodrigo, porque estuvimos conversando y Rodrigo aquí es el encargado de explicarles un poco más, de agregar algún otro detalle a lo que acabamos de ver. Rodrigo, cuéntanos, ¿qué fue lo que acabamos de ver? Yo antes quería aprovechar que están los chicos acá y preguntarles a ustedes si entendieron algo esta diferencia o si nos pueden ayudar entre el clima y la meteorología. Que estos datos que observamos y el clima que es un poco a largo plazo. ¿Se atreven a decir algo al respecto? El micrófono. ¿Les puedo ayudar? Vemos que la meteorología es los datos de lo que nos dicen día a día. Vemos el tiempo, la tarde, las noticias y nos dicen mañana va a llover. O va a estar soleado, tantos grados. Pero cuando hablamos de clima estamos hablando de un promedio de 30 años. O sea, Punta Arenas no porque este verano hicieron 25 grados así que es un lugar subtropical. ¿Cierto? Al contrario. Y es porque nosotros sabemos que el clima no varía, sino que es más o menos estable en un periodo largo de tiempo. Y es ahí lo importante entre tener el clima y la meteorología porque ese clima en largos periodos de tiempo ya está hablando de miles de años va a ir cambiando. Por razones naturales. ¿Cierto? ¿Pero por ejemplo? Micrófono. Por ejemplo. Cuando los meteorólogos normalmente dicen no sé, Punta Arenas va a llover todo el día. Pero hay días que no llueve hay lapsos de tiempo en que no llueve que llueve, que nieva, que llueve que sale sol y así. O sea, no es algo como que ocurra como lo dicen porque sí hay como, por decirlo como personas que determinan estas condiciones pero no siempre es así entonces varía mucho. Esa es otra cosa pero es más interesante entre el clima y la meteorología. La meteorología o qué es lo que va a suceder mañana es muy difícil de predecir. Yo puedo decir que el desierto de Atacama va a seguir siendo un desierto los próximos 10 años los próximos 20 años y no me voy a equivocar. Pero yo no te puedo decir si mañana van a ser 15 grados o 20 grados en el desierto de Atacama. Eso es una diferencia también de lo que es clima y meteorología. Entonces cuando nosotros vemos que el clima cambia se lo podemos atribuir a varias cosas. Primero, por eso estos testigos de hielo no sé si hay una imagen hay un testigo de hielo sacado en la Antártica que en ese testigo se ven varias capas de cómo ha ido variando el clima en el planeta. Y nosotros vamos viendo qué es lo que se llama las glaciólogos en el fondo o algunos de ellos y pueden ver punto a punto los veranos y los inviernos los veranos y los inviernos. Y en esos veranos y inviernos podemos ver las temperaturas del planeta y podemos reconstruir para el pasado y podemos ver que el planeta ha cambiado en cierta forma y hay periodos de clima que han sido más fríos y otros más cálidos. ¿Ya? ¿A ustedes pasaron algo de glaciaciones? ¿Se acuerdan de algo de eso? Los procesos de glaciación. Todo empieza por una glaciación que desde los inicios se hizo una glaciación y ahí recién empezó a establecerse lo que es el clima. O sea, nuestro clima de como ahora por así decirlo. Y si no, vean la era del hielo. Empieza con el hielo y ahí fueron evolucionando. Exactamente. Bueno, también lo que es el clima se ha afectado por lo que es el cambio climático. Exacto. Lo hemos visto y se nota en lo que es la región, en nuestra región. Porque, o sea, teníamos un clima tan frío, nieve, lluvia, en lo que era invierno y ahora cada, no sé, una semana en invierno cae nieve y es muy poca. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que está el cambio climático. Ahí es donde los científicos o más investigadores preferimos hablar de calentamiento global. Porque el cambio climático siempre va a ocurrir. Ya, aquí, por ejemplo, un testigo de hielo donde son esas líneas oscuras y más claritas. Es como un código de barra. Sí, una marca de los inviernos y los veranos. Y en la Antártica han sacado testigos de hielo de tres kilómetros. Dos mil y tantos metros. Y con lo que podemos llegar a cuatrocientos mil años en el pasado. Y eso nos indica que el clima ha tenido periodos como tú decías más fríos, glaciaciones y más cálidos. Pero son periodos que en mil años estoy con estas curvas de subo y baja. Pero ahora lo que vivimos es un calentamiento global un poco rápido. Y ahí es donde empezamos a ver curvas de gases invernaderos. Los gases invernaderos ¿saben cuáles son? Uno, gas invernaderos, CO2. Muy bien. hay más como el agua o el metano. Pero el CO2 es el que más nos ha indicado porque tenemos esas concentraciones guardadas también, estas burbujitas que quedan atrapadas en el hielo. Nos puede decir cómo era el CO2 en el pasado y qué sucede ahora y podemos ver cómo ha estado aumentando. Que justo ese gráfico que está ahí, que lo pueden ver en la pantalla, donde se muestra que es extremadamente rápido el final del gráfico y eso no es normal. Eso no es culpa de estos cambios climáticos naturales. ¿Cierto? De las sesiones. Dime. Pero igual, por ejemplo, lo que es el calentamiento global igual es provocado por lo que somos nosotros. El humano ha ido cambiando, o sea, dando, erosionando lo que... Nosotros como humanos hemos potenciado ese calentamiento global al de alguna manera entregar o quemar combustibles fósiles e incorporar a la atmósfera más gases de efecto invernadero como el CO2 que es lo que sale en esa gráfica ahí y de forma muy abrupta. O sea, estamos hablando de 1850 a la fecha se ha casi que duplicado el gas en la atmósfera y si nosotros vemos además el alza de temperatura versus la curva de CO2 podemos encontrar unas similitudes interesantes. hay una correlación y no hay forma de que ese efecto pueda ser traspasado o decir no, es culpa de los cambios planetarios. O sea, los ciclos de Milanko hechos, por ejemplo. O a las manchas solares. tenemos la radiación que está llegando de distintas formas desde el Sol a nuestro planeta. No, las curvas no suman. En el fondo nos damos cuenta que es estos gases de efecto invernadero lo que está generando este calentamiento global. Oye, muy bien, bastante interesante. Aprendió en este pequeño ratito bastante acerca del tema y la idea es que usted en su caso también aprenda, por supuesto que sí. Nosotros nos vamos a separar ahora. Un momento, un momento. Tenemos aún más temas de los que vamos a hablar. En este otro bloque también vamos a integrar el tema de lo que son los glaciares y ahí vamos a ir de fondo también. Ve lo que está aquí a mi espalda. ¿Sabe lo que es esto? Aquí lo va a aprender, lo va a conocer porque tenemos a los profesionales que nos van a mostrar aquí en vivo cómo se usa, cómo se llama, para qué sirve. Así que por favor manténgase en la presencia porque nosotros nos vamos a quedar acá y a la vuelta seguiremos entregándole más datos a ustedes aquí en Laboratorio Joven. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Laboratorio Joven. Seguimos todos aquí en la misma mesa dispuestos y con todas las energías de seguir haciendo el programa para usted. para iniciar este segundo bloque como fue en el primero que iniciamos con una nota de acerca del cambio climático y glaciares en este segundo bloque vamos a profundizar solo de los glaciares. O también podemos hablar acerca del cambio climático por supuesto que sí pero nos iremos más en profundo en los glaciares. Vamos a ir a ver entonces una primera nota. ¿Les parece? Perfecto, señor director arranquemos con la nota. Según la Dirección General de Aguas Chile posee una cobertura de glaciares que supera los 23.000 kilómetros cuadrados lo que corresponde al 3% de la superficie del territorio nacional. Esta superficie glacializada corresponde al 80% de la superficie de los glaciares de Sudamérica. El 89% de la superficie ocupada por hielo del país se encuentra en la zona austral que comprende las regiones de Aysén y Magallanes. En esta zona hay más de 16.000 glaciares que cubren una superficie de 21.000 kilómetros cuadrados. Es decir, la cantidad de hielo cubrirá en su totalidad a la región metropolitana y un tercio de la región de Valparaíso. Los glaciares de la zona austral se distribuyen principalmente en Campo de Hielo Norte, Campo de Hielo Sur, Cordillera Sarmiento, Gran Campo Nevado, Isla Santa Inés, Monte Sarmiento, Cordillera de Darwin e Isla Oste. Oficialmente en Chile se define un glaciar como una masa de agua terrestre en estado sólido que fluye por deformación interna y por el deslizamiento de su base confinada por elementos topográficos. Cualquiera sea su forma, ubicación y dimensión y estado de conservación. En los glaciares se pueden encontrar dos zonas bien definidas, la zona de acumulación y la zona de ablación, separadas por una imaginaria línea de equilibrio. Los glaciares están en constante movimiento, fluyen debido a la gravedad desde la parte alta a la parte baja o al río. Sus cambios de geometría y volumen de hielo se deben a una relación existente entre la acumulación de masa y la pérdida de hielo en un momento determinado. A esta relación se le conoce como balance de masa glacial. En su mayoría, los frentes de los glaciares de la Patagonia terminan en un fiordo o en una laguna proglacial, alcanzando el 80% de la totalidad de las cuencas glaciares. Esta particularidad de los glaciares de la Patagonia hace que sean sensibles a variaciones de patrones atmosféricos como la temperatura y también a variables oceanográficas como la marea. Si bien es cierto la tendencia de los glaciares de la Patagonia es al retroceso y es atribuible en gran medida a un cambio climático, existe una serie de interrogantes aún por resolver, como por ejemplo, ¿con qué velocidad responden los glaciares a los cambios de parámetros atmosféricos como la temperatura y la precipitación? ¿Por qué? Si hay glaciares que retroceden, ¿otros presentan avance en sus frentes? ¿Cómo interactúan las variables atmosféricas y oceanográficas sobre el desprendimiento y comportamiento de glaciares de marea? ¿Cuánta nieve cae sobre las zonas glacializadas de la región? Y por último, ¿cuál es la influencia del agua proveniente de los glaciares sobre los ecosistemas de nuestro FIOR2? Ahí está, ahí está, los glaciares, ¿les gustó el video, chicos, ¿no? Hermosos, qué bonitas imágenes, de verdad que sin nada hay que envidiarles a otras productoras, qué sé yo, que se dedican a hacer este tipo de reportajes, qué sé yo, bastante bonito, bastante bonito. Muy bien, a ver chicos, partamos entonces con ustedes, de acuerdo a lo que vimos, esta nota de glaciares, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué aprendieron? Yo tengo una duda, o sea, siempre he tenido esta duda que es como, ¿cómo se forman los glaciares a partir de qué? Porque no es como que se hayan formado de la nada, de la nada surgieron, no, algo debe haber ocurrido para que se formaran y sean masas tan grandes. Mucho frío, claro, ¿tal vez? Mucho frío, tiene que haber frío, para que haya un incendio y tiene que haber calor, para que haya un hielo tiene que hacer frío, creo que sí. Sí, pero más o menos ¿cómo te imaginas que se forma un glaciares? Partamos, partamos la base que un glaciares es una acumulación de nieve, ¿cierto? Precipita en forma sólida, esa nieve se va compactando y en la medida que se va compactando esta nieve que tiene una alta porosidad empieza a densificarse, pierde porosidad y eso hay una transformación que termina siendo, que termina convirtiéndose en hielo, ¿cierto? Entonces, el glaciares se forma por esta, porque en su zona alta, en una zona alta, está, cae nieve y esta nieve se empieza a compactar, cada nevada en el fondo empieza a compactar y termina convirtiéndose en un trozo de hielo. En un trozo de hielo, así empieza. Claro, y eso de alguna forma también está vinculado a esto que aparecía en el video, que es un glaciares, ¿cierto? Y un glaciares es una acumulación de esta masa de hielo, ¿cierto? Que está confinada en un lugar, nosotros la podemos circuncribir y la podemos observar en un sitio y que tiene esta condición de que tiene movimiento. Una de las características de los glaciares o de la definición de glaciares es que hay movilidad y ahí en el video se mencionaba que habían dos mecanismos sobre los cuales los glaciares se movían. Una, porque avanzan desde su base, ¿cierto? Tiene un deslizamiento y ahí tiene una fuerza, o sea, la fuerza gravitacional, ¿cierto? La atracción gravitacional ejerce un peso en ese movimiento y lo otro es que el hielo tiene una deformación plástica, se comporta como un plástico, entonces eso hace que tenga una deformación plástica y eso también hace como un sándwich de palta, ¿cierto? Uno la aprieta y sale la palta, de alguna forma esto también está sucediendo con el hielo, hay una deformación plástica que hace que el glaciares avance. ¿Y cada cuántos, o sea, cada cuánto tiempo se van moviendo estos glaciares, estas mazudillas? El glacial, como, si se fijaron en la imagen, había, ¿cierto?, una imagen que se retrataba como un río, o sea, el glacial puede estarse moviendo, hay algunos glaciares que se están moviendo dos metros por día, ¿cierto?, que están avanzando, porque hay que entender dos procesos, una, que el glacial siempre está en un constante movimiento hacia adelante, ¿cierto?, como este río de hielo, pero otra, otro que uno, y otro efecto que uno observa y que dice que hay cambios en el glacial es cuando uno ve la posición del frente del glacial. Estamos viendo imágenes de todo esto, ahí precisamente, estamos viendo imágenes. Un conseqüenza para complementar, lo que dijo Inti, es que el glacial está siempre en movimiento, siempre, más es la velocidad la que cambia, o sea, un glacial va a tener diferentes velocidades dependiendo de quizás dónde está ubicado, o sea, cómo es su pendiente, o dependiendo en qué latitud, también, o dependiendo de la cantidad de masa que esté acumulando. O sea, cuando Inti habla de que el glacial se fue cuando cae nieve en una sala alta, o sea, de acumulación, si yo tengo una zona de acumulación muy grande, voy a tener más hielo que va a estar empujando hacia abajo, por lo tanto, va a moverse más rápido. creo que Glacial San Rafael, si no me equivoco, tiene una gran zona de acumulación y tiende a fluir un poquito más rápido que otros glaciares, a moverse un poco más rápido que otros glaciares en la Patagonia. Claro. ¿Y qué es lo que deja un glacial en su paso? Un fiordo, que fue el primer tema que tratamos en el primer programa. Nosotros empezamos hablando acerca de los fiordos y canales y ahora estamos hablando, nos fuimos en orden cronológico, primero hablamos de los fiordos y ahora hablamos del glaciar. Pero tiene mucho que ver porque finalmente y una de las características de los glaciares que nosotros tenemos en la Patagonia es que la gran mayoría convive o interactúa con el agua de un fiordo, ¿cierto? Primero labró o formó, contribuyó en la formación de estos valles sumergidos y actualmente tenemos glaciares que están a orillas del mar o a orillas del lago, ¿cierto? Casi el 80% de los glaciares que tenemos en la Patagonia tienen esta característica. de estar conviviendo con un fiordo o con una laguna que está delante del glaciar, que no son estos típicos glaciares de montaña que uno ve en otras zonas, ¿cierto? lo cual va a ser sensible a distintas variables. Uno se piensa que solamente la temperatura y que el hielo se derrite pero también el hielo al ser plástico o sea, el plástico significa que se deforma, ¿no? Si un metal yo lo agarro lo suficiente y lo doblo y el no vuelve a su condición significa que tuvo una deformación plástica. El hielo es lo mismo, se va a ir moviendo y va a ir cayendo de cierta forma y el frente del glaciar cuando se quiebra y va a caer al mar y todo eso es calvin y eso sucede en lugares donde tienes un frente glacial que está contra un fiordo o contra un lago o etcétera. ¿Pueden llegar a chocar glaciares? Porque se mueven o... ¿Están en movimiento? Hay algunos... Sí, se unen glaciares. Más que chocar. Se unen. No es una colisión en sí en realidad. No es tan violento así como un... Como el Titanic que chocó con el iceberg y no creo que sea un cauce de fuerte. Claro, un cauce principal y que pueda tener un cauce que... una lengua glacial que se le una. ¿Cierto? Y continúa. Yo no sé si ustedes se han fijado en algunas imágenes de glaciares que hay como una... una mancha, una línea, ¿Cierto? de seguimiento al centro del glaciar. Eso... eso indica que en algún minuto dos glaciares se unieron y continuaron bajando. ¿Cierto? Entonces los sedimentos que transportaba a una orilla de ese glaciar se unió con los sedimentos de la otra orilla y formaron lo que se llama una morrena, ¿Cierto? Una morrena central. ¿Han escuchado esa palabra antes? ¿No? ¿Morrena? ¿Sí? ¿No? ¿No? No es una morena, es una morena. ¿Tienes alguna idea? ¿Cuál es el principal enemigo de un glaciar? El glaciar es hielo, ¿Cierto? Entonces, básicamente, la temperatura, la temperatura va a ser un factor que va a determinar en el comportamiento del hielo, ¿Cierto? ¿Y es lo que está pasando? Bueno, yo he visto videos en la Antártica que había una capa grande en un río y se ha ido encogiendo con los años y se ha perdido bastante. Sí. Los glaciares normalmente pierden masa por evaporación, ¿Cierto? Por fusión, o sea, este cambio de un estado sólido a un estado líquido, ¿Cierto? Y en los casos de estos glaciares que están en contacto con el fiordo, están flotando, por decirlo, o están en contacto con el agua, la influencia del cambio de mareas también va a ser un efecto mecánico sobre la ruptura del frente de los glaciares. Entonces, están sujetos a estas condiciones térmicas, atmosféricas, pero también están sujetos a estas condiciones oceanográficas, ¿Cierto? Que también pueden ser térmicas y mecánicas. Claro que sí. Bueno, también el día de hoy trajimos unos testimonios, ¿Verdad? Trajimos unos testimonios, bueno, preguntas que vamos a ir interactuando entre nosotros, pero también trajimos con video de entrevista también. Sí, nosotros aquí en la Patagonia tenemos un grupo de la zoología que trabajamos con gente del Instituto Antártico y del INAH, con la gente de la Universidad de Magallán y también con socios que son de otros países, ¿Cierto? De Brasil y de Alemania. Patagonia y uno, y uno, bueno, y Ricardo Jaña, por ejemplo, que es un investigador del INAH, quiso compartir con nosotros la respuesta a una pregunta y la pregunta es... Ricardo Jaña. Sí, dice, ¿Por qué tenemos glaciares en Patagonia? Y esa debiese ser la cuña número 3. A ver, ¿Por qué tenemos glaciares en la Patagonia? A ver, vamos a verla, señor director, vamos a verla. Patagonia es una de las regiones del planeta donde permanecen como un remanente masas de hielo de considerable extensión y que son producto de la última glaciación. Aquí ocurrió, ¿No es cierto? Se localizaron en las altas cumbres núcleos fríos que fueron núcleos de glaciación que se extendieron hasta un máximo hace más o menos unos 20.000 años, momento en el cual empieza a cambiar el clima del planeta en general y las masas de hielo empiezan a retroceder lentamente y hoy día vemos que todavía existen cuando tenemos además un retroceso acelerado de sus frentes y de su volumen. Ya, ahí está, ahí está. Bueno, agradecemos también las palabras de Ricardo Jaña, investigador por supuesto también de Sebo quien compartió estos conocimientos con nosotros para que entendamos y aprendamos algo. ¿Entendieron y aprendieron algo? A ver, cuéntenos ¿qué entendieron con este testimonio de Ricardo Jaña? Con el micrófono, por favor. Qué raro. ¿Por qué tenemos glaciares en la Patagonia? ¿Por qué tenemos glaciares en la Patagonia? ¿Por qué creen ustedes? Con el micrófono, sí, por favor. Yo encuentro que es por el clima, bueno, porque acá existe un clima muy bajo en comparación con otras regiones, en otros países, estamos cerca de la Antártica, que tenga mucho frío. Madallana y la Antártica chilena, entonces... Extremo sur, ¿cierto? Claro. ¿Qué pasa cuando hay frío y lluvia? Cae nieve. El frío y la lluvia. En el fondo, la precipitación es sólida, ¿cierto? Y tenemos una zona en los canales, en este Patagonia occidental, donde están los fiordos, muy lluviosa, que también, por estar en la actitud cercana a la Antártica, por tanto, fría. Y cae mucha nieve que se va compactando en estos momentos. la cantidad de nieve que cae en invierno no es suficiente la temperatura del verano para derretirla de alguna manera. Entonces, por eso tienes un balance, no necesariamente positivo, pero por eso se acumula la nieve y el aumento, cuando fue más frío el planeta, aquí hubo una gran acumulación de nieve y eso generó estos glaciares. Perfecto. Quizás podríamos un poco hablar ahora de cómo nosotros estudiamos los glaciares. ¿Cómo se estudian? ¿Te parece el efecto? Claro que sí. Yo sí tengo una consulta, sí. Digo yo, claro, todo está por algo, nada está porque sí, nomás, si están los glaciares es porque debemos mantener un equilibrio entre el frío y el calor, no todo puede ser calor, no todo puede ser frío. ¿Qué va a pasar? Porque vemos que se están encogiendo, que están desapareciendo, o sea, la nación del fuego va a atacar y ya no vamos a atacar glaciares. ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo vamos a seguir? Porque me imagino que todo tiene un equilibrio, como les digo. Sí, y básicamente los glaciares también tienen que atender a este equilibrio, o sea, no sabemos en qué fase están los glaciares, si están, tienen que llegar a un minuto, como explicaba Rodrigo, ¿cierto? Tienen que llegar a un minuto en que la cantidad de nieve que cae, que los alimenta, se equipare con la cantidad que están perdiendo. Entonces, están en un proceso ahí de ajuste. Ahora, uno tiende a generalizar, pero también entender, por ejemplo, solo en Cordillera, un dato, solamente en Cordillera de Darwin hay 628 glaciares. Uno tiene generalidades, uno sabe el comportamiento en general, pero también hay particularidades que a uno le hacen, le hacen, hacen pensar, y uno, hacen pensar en respecto a estas particularidades. Nosotros estamos trabajando en un lugar en particular donde en los últimos 20 años hay un, hay un glaciar que ha retrocedido, no sé, 2 kilómetros, y hay otro glaciar que ha avanzado, ¿cierto? Su frente. Entonces, esas particularidades uno, te hacen pensar en qué fase están de lograr este equilibrio entre lo que están ganando y lo que están perdiendo. Y efectivamente, ¿cuáles son, o cuáles son estas variables que más inciden sobre el retroceso de los glaciares? Y por otra parte, los escenarios de cambio climático para la región, bueno, uno no tiene una ola de cristal, pero lo que proyecta hacia adelante es que no vamos a, va a haber un aumento de precipitaciones y el aumento de temperatura no es, no es sustancial como en otras zonas del mundo, ¿cierto? no es tan alta el aumento de la temperatura, pero sí también una tendencia al aumento de la precipitación. Entonces, también ahí cabe la pregunta, ¿qué pasa si va a llover más? ¿Esa lluvia va a ser líquida o sólida? Porque si es sólida, podría estar alimentando algunas zonas donde actualmente hay glaciares. Entonces, uno podría tal vez esperar incluso que algunos glaciares pudieran avanzar o al revés, ¿cierto? Entonces, son interrogantes que por eso de alguna manera estamos tan interesados en investigar e instrumentalizar y buscar datos de terreno de los glaciares en Patagonia. Y también, un poquito diferenciar ese de Patagonia, Antártica, Alaska, el Ártico, todos tienen particularidades diferentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos que el intento global y estos modelos generales de clima del mundo en distintas partes nos va a afectar de distintas maneras, ¿no? Entonces, es importante ver esa variabilidad más local para poder entender. Claro. Bueno, yo creo que la gente en su casa debe preguntarse una pregunta muy básica, muy básica, ¿cómo lo saben? ¿De dónde sacan esas estadísticas? ¿Cómo lo estudian? ¿Cómo van con una lupa? ¿Cómo lo hacen para investigar? Y vamos a hablar de eso. Precisamente, de hecho, lo que tenemos acá, un hoike, un hoike, que es un instrumento que se usa para analizar el hielo y que además, bueno, este dato a mí me gustó mucho, que se puede saber el clima, cómo se comportaba hace 400.000 años en el pasado. Con una máquina tú puedes saber cómo era el clima hace 400.000 años en el pasado. Y vamos a presentar la máquina, pero, después de un pequeño corte comercial, porque aunque ustedes no lo crean, los minutos pasan volando y este bloque así mismo se fue, volando. Pero, a lo que volvamos, les vamos a explicar realmente cómo se estudian los glaciales. Les vamos a presentar esta máquina. No para que usted se la compre y la use en su casa, me imagino que no es muy barata además, pero para que usted sepa y conozca cómo se estudian los glaciares. ¡Vamos! Y volvemos con Laboratorio Joder. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Después de haberle dado el espacio correspondiente a nuestros patrocinadores, hemos vuelto, hemos vuelto para hablar de Hoike. Hoike es el aparato que está aquí, este instrumento. Esto que usted no lo puede encontrar en ninguna tienda porque ya me explicaron que detrás de cámara que esto está hecho artesanalmente. Esto no hay ninguna empresa que los distribuya. Está hecho solamente a mano y que además su precio es bastante elevado. Así que yo quiero conocer esta máquina. Quiero que nos... Estamos aquí con Inti González quien es el especialista que nos va a decir qué es un Hoike. Como tú decías, claro, es una pieza que está hecha a mano, es una pieza artesanal que lo hace un señor en Alemania. Un señor en Alemania. Un señor en Alemania. Y esto básicamente lo que hace es que te permite hacer hoyos en el hielo. Ya. O sea, entenderás que el hielo es muy duro, ¿cierto? Entonces, la forma de poder hacer un hoyo en el hielo es con calor. Bueno, ahí estamos viendo de hecho unos videos también. Eso, ahí está funcionando la hoiquera. el hoique. Y el hoique es un taladro a vapor que tú lo cargas con agua, tú lo conectas a gas y calienta el agua y acumula vapor. Y ese vapor tú lo liberas y sale por esta manguerita. ¿De cuántos metros es esta manguera más o menos? De 15 metros. Una manguera de 15 metros. Y esta manguera se conecta a esta lanza, ¿cierto? Y esta lanza es la que se... Ahí está. Bueno, ahí estamos viendo cómo se usa la manguera precisamente. Ahí está perforando. Hay que esperar que haga calor entonces para ir derritiendo el hielo. Y aumenta la presión. Y aumenta la presión. Es como una olla a presión finalmente. O sea, lo que está haciendo acá es calentar agua, aumenta la presión y después ese vapor de agua sale inyectado por esta... Ahí como se ve en la imagen. Justamente ahí, acá. Sí. Y eso va haciendo que se vaya derritiendo el... Y eso que nos permite cuando nosotros hacemos... Podríamos mostrarlo. Exactamente. Ahí está. Y eso se hace... No sé si se puede ver ahí... Esto se engancha justo en la esquina de la manguera y a través de aquí hay un orificio donde expulsa el vapor. Sale el vapor. Sale el vapor. Claro, sí. Ahí está. Y esto lo hacemos para... Hacemos hoyos de 12 a 15 metros e instalamos balizas. Balizas de ablación es el nombre técnico. Pero finalmente un tubo de PVC que lo que va a registrar es el movimiento del hielo. O sea, si yo lo entierro hoy día en esta posición y lo voy a ver en tres meses después esta baliza se va a ver... Se movió. Justamente ahí estamos viendo en pantalla, claro. Y además de moverse, ¿cierto? De cambiar su coordenada va a aflorar. Porque esto lo dejamos enterrado a tope, ¿cierto? Entonces el glaciar en la medida que se va derritiendo va a ir aflorando esta baliza. Entonces nosotros además de poder evaluar cuánto se desplazó podemos ver cuánto volumen o cuánta masa perdió superficial ese glaciar. Oye, y una vez que ya insertamos la manguera al punto que nosotros queramos de profundidad, ¿qué es ese después? ¿Hay que esperar? Se espera... Entierra la manguera, saca la manguera y como ve en la imagen se pone la baliza que este tubo de PVC se entierra. y eso te permite como te decía medir cuánto hielo se pierde en superficie y además cuánto se desplaza. Así es como se obtienen las estadísticas entonces. Ahí tenemos uno de los datos. Entonces una forma de estudiar los glaciares es con datos de campo, ¿cierto? Con este tipo de estudios más otros, ¿cierto? Pero además con imágenes satelitales. O sea, todo lo que tiene que ver con imágenes satelitales, teletección, es una herramienta que nosotros utilizamos para poder cuantificar volumen, superficie, cambios, velocidades, qué sé yo. Pero todos esos modelos tienen que ser de alguna forma validados con estos datos. Es muy pesado, ¿no? Yo tengo una consulta. Tendrá mucho peso porque, sí, claro, aquí vemos que lo hicieron modelo mochila para poder transportarlo ahí. Sí, exactamente. Ya, vamos con la consulta. Al poner esta manguera, uno ve con el tiempo cuánto se mueve, ¿cierto? Esta manguera se va moviendo y ahí van calculando cuánto... Yo con la manguera lo que hago es solo meter el vapor. Claro. Después retiro la manguera y me la llevo. Lo que dejo instalado es el tubo de PVC que tú ves en este minuto en la imagen. Claro. Entonces... El tubo de PVC es el que va jugando. Exacto. Después. Pero a eso voy, que cuando el tubo de PVC se mueve, ven la cantidad de metros que se movió el glaciar, pero al moverse no implica que este suba, no es un factor para el... Como... Tú vas a dejar esta vara de PVC que son 12 metros divididos en secciones de 3 metros. entonces ella va a su vez a aflorar, pero va a aflorar porque se va derritiendo el hielo y a su vez se va a ir moviendo porque el glacer avanza. No deberías tener ese problema, claro, que quizás como que podría apretarlo y vaya a levantar. Aquí donde estamos por el frío de la actitud no debería pasar. Ha pasado que en glaciares que son de latitudes un poco más bajas, así cerca de la corredía central, que han visto que de repente por ese efecto de que el glacer se pueda comprimir en un sector pueda aflorar solo por el movimiento mecánico del glacer, el movimiento plástico, la aprieta y salga. Pero aquí no, aquí no sube eso. Aquí avanza y lo que vemos es que del punto A vamos seis meses después al mismo lugar, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Empezamos a buscarla, encontramos que está un poco más allá, marcamos el punto y podemos ver la diferencia, la distancia y por tanto después calcular la velocidad del glacer en ese periodo de tiempo. ¿Y cuántos metros quedó? ¿Y cuántos metros perdidos? Claro, porque igual puede ser un factor que influye al moverse y aflorar. Sí, como decía Rodrigo, en otras latitudes lo que puede expulsar una baliza es la cantidad de agua que quede. Eso puede hacer que flote, pero en este caso no ocurre. Hemos observado que eso no ocurre acá. Es un buen indicador para poder evaluar la movilidad y cuánta masa pierde en su superficie. Ahora, hay que volver al lugar. Entonces, uno se instale y hay que volver para tomar ese dato. Para generar lo que son los estrés, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Respecto a lo que es la lanza, ¿a qué temperatura la tienen para poder hacer que esto se derrita? Está, bueno, en vapor de agua entonces está más de 100 grados, ¿cierto? Más de 100. es vapor. Ahí está. Es vapor lo que sale por la punta de la lanza. Esto es igual que una olla a presión. Es lo mismo. Una cafetera o la presión es lo mismo. Se calienta el agua y sale un vapor a alta temperatura. ¿Y han tenido algún problema con esto? Porque es como una mochila. mostrémosla ahí. Cámara 2, ahí amigos, si la podemos hacer un acercamiento ahí para que podamos verlo ahí con más detalle. Los problemas son cuando se te... Ahí está. Ahí está. En general no. Problemas grandes no. Se te olvidó una pieza, cosas que no tienen que pasar. Claro. Que se te rompió, se te pierde. Pero uno haciendo una buena mantención no tiene problemas más con el uso de estos equipos. Sí. Y bueno, y lo que ustedes tienen ahí en la mesa, ¿cierto? Son algunos implementos que se usan para poder estar sobre el hielo. Para poder engancharse como tipo garras de oso. Porque si uno se para sobre el hielo se resfala, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, lo que tú tienes ahí en tus manos se pone bajo el zapato y te permite caminar con seguridad sobre el hielo. Y eso es un elemento también de seguridad en caso de que tú tengas una caída tengas que hacer un proceso de detención. Para los zapatos. La glaciología está muy ligada al montañismo en cierta forma. De hecho, hay muchos glaciólogos famosos que fueron montañistas y que ahí pasan al tema del hielo. Y estos son equipos más de montaña. Un tipo arnés para no... Después va el arnés, etcétera, es un tornillo de hielo para dar seguridad. Eso es un equipo básico de seguridad para trabajar en el hielo. Ya nos están quedando ya dos minutos de programas, chicos, si la hora pasa volando. Es impresionante. Así que quiero dejárselos para ver si tienen algunas últimas consultas. Ya hemos presentado la máquina, hemos presentado lo que se usa, los pies también porque hay de todos implementos para poder usar el hoike. ¿Tienen alguna otra consulta que les quieran hacer a los investigadores? Sí, yo tengo una consulta. Quería saber cómo afecta el calentamiento global en los glaciares. Ahí debe estar como uno del enemigo número uno, puede ser, ¿o no? Como veíamos, claro, la temperatura es un elemento que influye en el retroceso o en la pérdida de masa de un glaciar, ¿cierto? Va a influir tanto en la pérdida como también en la ganancia, o sea, porque si suben las temperaturas no vamos a tener esta precipitación sólida, sino que la vamos a tener más bien líquida. Claro. Entonces, el glaciar va a dejar de acumular y por otra parte vamos a tener mayor zona expuesta a fusión o evaporación, algún mecanismo de pérdida. Entonces, si tenemos condiciones de aumento de temperatura, va a afectar directamente en la pérdida de masa de los glaciares, ya sea de Patagonia o de otras latitudes. Por eso los glaciares dicen como el barómetro del cambio climático, ¿no? Porque lo vemos que están retrocediendo y pensamos al tiro que es cambio. Temperatura es el mayor indicador. También en las variables, por supuesto. Exactamente. Y pensando en la región de Magallanes, donde casi el 17% de nuestra superficie está cubierta por glaciares, una, y segundo, nosotros concentramos casi el 80% de la masa de hielo del país. En Chile. Entonces, estos fenómenos, estos efectos de calentamiento global tienen una incidencia directa sobre un elemento que es muy sensible, que es los glaciares. Y los glaciares cohabitan con los fiordos. Cohhabitan, por supuesto. Bueno, eso lo vimos, como les dije, en el capítulo número uno que tuvimos de Laboratorio Joven donde hablamos de los fiordos y canales. Bueno, con respecto a los glaciares, igual, ¿cuál sería la diferencia en relación con los icebergs? Porque, por ejemplo, yo en un trabajo de Explora a nosotros nos explicaron lo que, nos mostraron un iceberg que es tubular. No sé si esto, tubular, ¿qué quiere decir? Que es liso y en sus cuatro ángulos que tiene este son de 90 grados. Entonces, es un fenómeno natural, simplemente, pero si esto en realidad puede ocurrir en lo que es un glaciar. Los glaciares y icebergs son dos cosas diferentes, ¿no? El glaciar vendría siendo lo que hemos hablado otro rato, más están en la montaña, que caen los fiordos, etc. El iceberg es lo que se desprende de estos glaciares cuando están conectados a un fiordo o al mar. Entonces, tenemos glaciares de distintas formas. Los glaciares que nos vemos en la Patagonia son trozos de hielo que al desprenderse de su frente tienen una forma irregular. Son bien irregulares porque simplemente se quebró el glaciar, se rompió y lo ves flotando en el fiordo. Donde se ven glaciares tabulares, que son con mesas como una mesa o una tabla, es en la Antártica. Porque la Antártica que es un tremendo continente, el hielo pasa desde el centro de Antártica, acumula y se va hacia los bordes y en los bordes existen plataformas de hielo flotantes, que es una continuación del glaciar. Imagínense, el glaciar viene, flota y sigue fluyendo hacia allá como una pequeña plataforma, continuación de la plataforma continental de hielo y esto va flotando. Y cuando se corta un pedazo y empieza a flotar, debido a la estructura que tiene el hielo, se cortan con estos 90 grados y esta forma bien especial y ocurre en la Antártica. Eso es fenómeno. Cuando ves ese iceberg flotando, tú vas a decir, ah, ese viene de la Antártica, no es de la Patagonia. Es difícil encontrar uno acá. Aunque hemos visto algunos similares cuando ocurren cosas como hielo marino, se te congela que también tienes otra, pero es otra formación y no viene de otro fenómeno. Claro que sí. Bueno, el tiempo. Siempre el factor tiempo es lo que nos tiene en contra, pero quiero agradecerles. Inti, Rodrigo, de verdad, muchas gracias a ustedes y a Fundación Secua por venir aquí a entregarnos estos conocimientos para aprender. ¿Aprendieron? Me imagino que ustedes son así en clase, son bien participativos, hablan con el profesor, necesitan un voluntario. Yo voy de los primeros, dijo ahí Cristóbal Hernández, ¿verdad? Bueno, por supuesto, también agradecerle al Liceo Juan Bautista Contardi y al Colegio Charles Darwin. Estamos muy contentos de tenerlos a ustedes acá. Gracias a ustedes por venir. Gracias. Gracias por invitarnos. Y gracias a ustedes por las preguntas, chicos. Sí, claro. Un aprendizaje mutuo. Se aprende, se aprende. ¿Usted en su casa aprendió? Bueno, eso es lo importante, aprender siempre, todos los días se aprende algo nuevo y eso es lo importante. Así que muchas gracias a ustedes, a Fundación Secua y nosotros ya despedimos este programa tristemente, pero nos volvemos a encontrar el próximo domingo, también a las 11 de la mañana, en donde de seguro vamos a estar hablando otro tema bastante interesante para que usted aprenda acerca de todos estos temas que, como yo lo dije en el primer capítulo, nos competen como magallánicos, ya que estamos en esta zona tan aislada al sur del mundo. Nos despedimos. Eso fue todo de Laboratorio Joven. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Fue una presentación de Pingüino Multimedia y Centro Regional Fundación Secua. La Universidad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad Fondo de Fomento de Medios Regionales 2018 Fondo de Fomento de Medios Regionales 2018